¡Ay! ¡Ay, Daniel! Voy a poner el viejo porque es dos por uno en este video de reacción. ¿De qué estás dando? ¿Oh, video de reacción? Sí. El que sea, dámelo. Quita el guchi. Te voy a poner el nuevo porque el último sí me gustó a mí. No le pones. Yo no he mirado el nuevo porque estaba esperando para que grabaras. Y vas a estar reaccionando a Kimberly Loaiza. Yo que estaba pidiendo para navidad a ver si me desbloquea y tú quieres que me siga bloqueando. Y sí. Tiene todavía bloqueado, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama la nueva canción. Quería reaccionar un poquitito contigo porque yo no he visto este. Así que dale. Este es el nuevo y se llama Apretón. Empezando presumiendo la pinche casa que no es bella. ¡Oh, ese güey! ¡Ese güey me gustaba! Es un regga tenero de los viejos, no mames. ¿Sí? Bájale poquito. Este, ¿cómo se llama el güey? Aquí está. DJ Luján. Mambo Kings. No, no, no. De la Ghetto. Yo no lo reconozco. Ese canta una canción que se llama... Es la sensación del... ¡Oh, esa! Una niña... No, no, no. ¿Será? Sí, sí. Por esa canción ya sé. Tanta pinche disuperación para que le digan que está gorda. ¡Ay, Daniel! Tío, está grandota. Es muy linda. Ahora el video reacciona por tres. Dale. ¡Ay! No dejaré que esta noche me la dañe. No, no. ¿Te dañe qué? ¡Ay, yo soy muy pesada! Son las 4 de la mañana... Aburrida en mi cama... 4 de la mañana... Aburrida en su cama. Su amiz que quema y... Y el otro niño nos han dormido. No, está aburrida en su cama. Eso ya se durmieron. ¿Qué? ¿Qué? Se ve diferente. Como que Como que unas imágenes Es como se miraba antes Y luego donde está usando morado Se ve más reciente ¿Si notas la diferencia o no? No, 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 es porque tú no la sigues Oh, pero te tiene bloqueado ¿El Juan ya la deja salir con nombres? Pues, yo creo ¿Por qué antes no la dejaban? Pues no está tan mal la canción Porque, o si No me gusta la música así comercial Como que ¿Sabes cómo? No, no te gusta la música nueva Que está saliendo No, como que llegan a un punto de que la música ya Es nada más hacen música por vender y ya Pues yo siento que el look más padre que he visto Hasta ahorita es el morado Todo morado Todos los demás no Ok, voy a reaccionar yo o tú Los dos Está bailando Elani Porque si se pone Falda se pone chaval Porque nomás se pone una tanga ya Daniel ¿Qué andas ya? ¿Te gusta la Kimberly o qué? Nah, pues Que enseñe lo que pagó Pues para eso Te lo muestra su marido Está bailando No Elani Estas cosas son del diablo Mira y trae botas con Está chaparrilla Sí Está chiquita ¿Ese parece a Juan? ¿Es Juan? No No, es que este tipo de música a mí no me gusta Así es como Espérate Es como Vamos a decir que No sé No sé cómo explicarlo Es como que Pues busca las palabras para que lo expliques Es algo ya comercial Por ejemplo Vamos a decir que empieza un artista Y pues saca pura música chida Y ya después Hace música así como que piensa que Después es para discoteca o así Pues porque es lo que más venden, ¿no? Pues no sé A mí no me gusta Son ni un poquito Nada Ay A mí está catchy No, no, no me gusta Son las cuatro de la mañana Hoy es algo bonita Cancelé la visita O una de dos Ya aprendí a cantar O ya supieron usar el autotone No, yo siento que sí está mejorando Cómo canta Oh, wow Ay, sí te gustaba la cara Tú lo que quieres es hacerme Kenini O no, ¿cómo? Es Jukilop Si tú eres Jukilop ¿Hater music? No No ¿Quién se va a usar? Por un pinche reggaetonero viejo Que nadie ya se acordara de ellos O tú ves que están usando a SheBrily Para que se acuerde Sí Porque pues ya te acordaste de él Bueno, no estuvo tan mal Pero todavía me gusta más la otra DJ Luna Sí, todos son todos esos Mira, con la otra La otra se llama Devoto A mí dime si sale con pinche Con Bad Bunny De hecho estuvo en el concierto de Fairbanks ¿Ven las pinches en la fila? Espera, te falta el Devoto Esta sí nos gusta a mí a él Este les ofrezco una disculpa Por este pinche Video reacción Video reacción Video reacción No Pues mi reacción es de que no me gustó Mira, aquí está la portada De la que acabas de ver Y luego aquí está la que me gustó a mí O sea, se quiere apoderar De la cultura mexicana Bueno, es mexicana Bueno, ahí sigue Devoto Yo siento que Néstor Hizo mejor trabajo Los dogs ¿Qué fue? ¿El funeral de Kenia? Mira, a ella le gusta esta canción ¿Se la has visto esta? Este sí Este lo ponemos a cada ratito ¿Verdad que sí, mi amor? A mí sí me gustó Ya también se la canción casi Esta cosa es del demonio Voy a cantar En la iglesia vestida de rojo Como el diablo ¿Ese güey quién es? ¿Que eso no lo dijo Kenia? ¿Sí? ¿Se la está contestando? ¿O esto qué es? ¿Esto qué es? Parece Todos estaban diciendo Que era un ¿Una contestación? No, como que está contestando a Rose Pero si ves como ya mejoró Como canta Como si yo la mire Ya me voy ¿Qué trae enfrente Los sartenes? ¿Y la cuchara? Está chido, ¿verdad? ¿Las imágenes? Como ahí le hubiera Ahí le hubiera puesto Para si hubiera quedarse Cuando me mires Y te sacaste la loto Y te volviste bien joto ¿Ese güey qué? ¿Quién sabe quién es? Uh, torera Porque le pusieron No lo sabía Le pusieron los cuernos Listo Se ve Se me hace que está bien chaparrilla Está bien chiquita ¿Por qué exageran en sus outfits? Pues yo siento que quieren Y hicieran mejor Porque necesitan algo Que te acuerdes Del video, ¿no? Oiga, como que los outfits morados Son más chidos que los Nada, ¿no? El morado le queda Le queda el morado Creo que ese es su color ¿No? Y si no, con ese outfit Después le queda morado ¿Dalí? Los maquillajes están bien padres ¿Qué es la maquilla? No sé O el uno que se llama Algo, Victor No sé Tú no eres virgen Aunque te llamen María ¿Se llama María? No María María Loisa María Kim Lois No sé Ese güey, ¿qué? ¿Está revolviendo huevos o qué? ¿Qué? ¿Quién está muerto? Juan Panoches Daniel Mi proyección del 2023 Es de que Juan va a resucitar Zombie Daniel No, así le queda el morado Se ve bonita el morado ¿Te gustó? Yo pienso que está más bonita Que la Antes se me hacía como que parecía travesti Ahorita ya como que le está bajando Al maquillaje Estaba muy exagerado, ¿no? ¿Cómo? Está cantando Le gusta esta canción Se me hace más bonita que la Kenya Ya que la prima ¿Sí? ¿Pero por qué siempre la tienes que comparar con Kenya? ¿Pues con quién la comparo? No sé Ahorita anda la canción esa Que pensé que era prima de ella La de... Pensé que era su hermana ¿Cómo se llama la canción? La de Gatita La Gatita Ah, esa Yo pensé que era hermana de ella o prima ¿Por qué? ¿Se parece a quién? Ya Pero esta chica como le digo a Ashley como que... Se parece a la hermana No cae mal esta ¿Y Kimberly te cae mal? No ¿Te cae mal esta girl? No Bueno, esa es la canción que... ¿Ya es todo? ¿Ya es todo? ¿Ya terminaste? ¿Qué opinaste? ¿Cuál video te gustó más? No hay un video de... De... ¿De Kenya? De Kenya Muchos Uh, tamá Muchos Esos de hecho Sí los he estado viendo también Y sí me gustan también ¿So ya se hizo cantante? ¿Qué peo? Ya no es youtuber ¿Quién? La Kenya Daniel Desde que dejaste de hacer videos Las dos son cantantes La verga Y yo sigo trabajando Me hubieras que hacer youtube Pues son cantantes Bueno, hasta aquí este video No, 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 no Resumen ¿Qué opinaste de primero? ¿Qué opinaste de segundo? ¿Qué opinaste de la Kimberly? ¿De su voz? No sé, siento como que... Este... Este... Mucha gente Mucho pinche artista Este y ella Y como que... ¿Es nada más la que está dando promoción? Sí Este no me gustó La segunda sí La están usando La segunda sí se la pasó Porque la segunda era uno Y luego era... Y ella Y ella So... Y resaltó más ella Sí Sus afes un poco exagerados Pero... Más chidos en el segundo En el segundo Pues es más reggaetonera En el primero Es como que quiso ser Como que muy mexicana Daniel, estás equivocándote ¿De cuál viste primero? En el segundo Sí, en el segundo Estaba con el sombrero Y los... Sí, el sombrero No, no necesitaba ¿Y luego qué? ¿Te gustó cómo se ve Con el color morado? Ahí Se asumen ¿Ya te gustó la Kimberly? La... ¿Te dejó enamorado? Nah, no hay tanto Ya tiene hijos ¿Y eso qué? Tú también tienes hija Y esposa Va a ser... Va a ser el padrastro La más rastra Va a ser el padrastro De la Kim ¿Cómo se llama otro? Juanito Juanito, no hombre No, le cambio el nombre Danielito Vaya, está el otro pinche video Eh, que si quieren Vas a reaccionar a los de Kenya Mándeme ¿Hay cuantos videos de Kenya? No sé, tengo que buscarlos ¿Vamos a reaccionar a todos? Sí, pues va a estar regresando A tu canal Ok Milagro navideño Bueno, no se los olvide comentar ¿Suscribirse? Nah, fájense la verga Dale like Merry Christmas You filthy animal